Creo que el que más cantidad de cuñas tiene es Alfredo Peña. No, no, hay gente allí que tiene cuñas hasta la madrugada. Bueno, la de la llave, la de la llave. Y ahí hay gente que tiene cuñas, el día tiene 24 horas, pues hay gente que tiene cuñas por 48 horas en el día. Bien, fíjate... Pero en la madrugada y en horario primo, se compara una cosa con la otra. Bien, mira, yo te voy a explicar por qué yo tengo esa presencia. No tengo ningún inconveniente. O sea, quisiera la explicación en el sentido de eso, ¿no? Un hombre que está punteando, que está de primero, que no ha bajado, ¿por qué tanta publicidad? ¿Qué persigue con tanta publicidad? Bien, puedo... ahora sí, ¿no? Sí. Bien, fíjate tú. En primer lugar, te voy a decir algo que no me has preguntado también. A ver, ¿qué será? ¿Cómo financio yo mi campaña? Eso viene después. Bien. Yo vendí un apartamento por 30 millones de bolívares, un poco con resistencia de mi familia, pero lo vendí. Y se lo metí íntegramente a esta campaña. Yo estoy rifando un carro, que por cierto, mañana es el sorteo, por Unión Radio, con un juez, un notario, como debe ser. Y eso me produjo 25 millones de bolívares. Ahí tienes 55 millones de bolívares. Además de eso, yo tengo algunos amigos, y la gente del pueblo ha colaborado masivamente con mi campaña. ¿Han donado también con la campaña la gente? Sí, hay gente que ha ido a la oficina. ¿Ah, sí? Pequeños empresarios, que estos días fue, por ejemplo, un industrial de aquí de Petare. De esa gente que no exige nada dando, que da sin exigirlo. Bueno, yo no lo conozco. Averigüe quién era, me han dicho que es un hombre honesto. Porque para tú recibir dinero de alguien, una colaboración, debes averiguar quién es el que te la da y de dónde procede el dinero. Pero, claro, la otra cosa es ponerse a robar para financiar la campaña, como ha hecho los políticos. Aunque igual es difícil conocer a la gente, por más que la conozcan, nunca vas a saber. Bueno, yo no sé si... yo... bueno, entonces, ¿robo? ¿Hace la campaña? No, 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 te estoy diciendo lo que me... te estoy contenta de lo que me estás diciendo. Porque si yo he trabajado 35 años, si he construido 3 empresas, si estoy poniendo el dinero de mi patrimonio familiar en la campaña, eso no es suficiente. Hay gente que colabora conmigo. Lo menos que yo puedo averiguar es quién es esa persona. Si es solvente o si no es solvente, para aceptarle su colaboración. No, te sé que por más que uno averigüe, de repente siempre queda... Ah, pero figúrate tú. ...un margen de posibilidad, ¿no? Le pasó a Samper allá en Colombia... Figúrate, sí, pero es que Samper es un tipo vinculado... La diferencia con Samper es un tipo vinculado con la droga. Y conmigo, que es un tipo que ha combatido la droga en este canal de televisión. En este canal de televisión, durante 25 años, yo he combatido las mafias de la droga. Pero la pregunta concreta... Esa es la diferencia con Samper. ¿Por qué tanta publicidad, Alfredo? Allá iba. Bien. Entonces, he destinado mi patrimonio personal a la campaña. Otros hacen campaña con el dinero que se han robado. Y sería bueno que le preguntaran a los colegas periodísticos, a los políticos... ...que como nunca han trabajado, ¿de dónde sacan los reales para sus campañas? Eso sigue siendo un misterio. O no se los preguntan, o algo pasa. Pero yo se los pregunto públicamente en tu programa. ¿De dónde sacan los políticos que jamás han trabajado dinero para su campaña? Bueno, pero el CNE le da dinero por el gobierno, por el lado del Estado, le da gobierno a los partidos para que hagan campaña. Pero lo dijémosle, ponétame lo de la cantidad de publicidad. Eso no es suficiente porque yo voy a proponer en la constituyente que se elimine el financiamiento de los partidos por parte de los particulares que lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Tú has recibido parte de ese dinero o no? Ni un centavo. Ok. ¿Por qué la cantidad de publicidad? Porque tengo amigos en los medios. Esa es la única razón. O sea, ¿son ellos los que deciden la cantidad? Porque tengo amigos en este medio y en todos los canales y en todos los periódicos. Porque a estos medios yo les di 20, 35 años de mi vida. Y bueno sería que los medios no me apoyaran. Igual que el Colegio de Periodistas, que fue públicamente ofrecerme su apoyo, el Colegio Nacional, igual que también fue ofrecerme su apoyo el Colegio Distrital de Periodistas. A eso se debe mi presencia en los medios. Es la verdad y no hay otra verdad. ¿No será de repente, yo vi ayer una declaración, creo que salió ayer o hoy, de Alfredo Peña, el más votado presidirá la Asamblea? ¿No será que quieres presidir la Asamblea Constituyente? Eso no es un problema de quererlo, Fausto. Bueno, pero ¿quieres o no quieres? Bueno, escúchame. ¿Te gustaría? Me gustaría naturalmente, pero es que la respuesta no es esa. La respuesta es la que yo te voy a dar. Ok. El presidente de la República, Hugo Chávez, ha hecho doctrina de su pensamiento, el mandato popular. El presidente Chávez ha dicho que el soberano es el pueblo. Que solo Dios está por encima del soberano. Y él dice que hay que acatar la voluntad del soberano. Siguiendo la línea del pensamiento político del presidente Chávez, el presidente de la Asamblea Constituyente será el que mayor votación tenga por parte del soberano. Eso para mí no tiene discusión. Hay que acatar el mandato del soberano. Entonces podría decirse que por acatar el mandato del soberano, pero vamos a motivar al soberano para que me dé la presidencia de la Asamblea. Vamos a contestar eso al regreso. Es correcto. Vamos al regreso y tienes una pregunta. Eso es cierto. Eso es cierto. Vamos con Kiko, que te tiene una pregunta, saliendo al corte y regresando del corte. Dos preguntas para Alfredo Peña. La primera es que, ¿cómo se siente él estando en la lista dos? Que la llaman la lista chimba de Chávez porque no le han dado la publicidad que tiene la número uno. Además la pusieron en una zona donde no está la más alta votación del país. Y también me dicen que inclusive en esa zona la propaganda que hay es de la una. Que cómo se siente él si es verdad que lo afecta que sea chimba o no la lista. La segunda, Arias Cárdenas declaró que de producirse un golpe de Estado, que él no entiende porque los gobiernos no dan golpe de Estado, él no acompañaría a Chávez en eso. ¿Él haría lo mismo o por el contrario se empataría en eso? Alfredo Peña, conteste. La segunda pregunta entonces, ¿se empataría en una de golpe de Estado? No, jamás me he empatado yo en ninguna de golpe de Estado. Y tampoco creo yo que Chávez esté pensando en ningún golpe de Estado. Bueno, Alfredo Peña es un hombre democrático, eso es cierto. Eso lo he demostrado en 35 años de ejercicio del periodismo. Ahora bien, aquí yo creo que son otros los que pueden pensar en golpe de Estado, ¿no Chávez? Chávez ha dado muestras claras de democracia. Mira, la firma del decreto para la constituyente, la convocatoria del referendo. Bueno, esta convocatoria ahora a la votación para la constituyente. El hecho de que sea por primera vez en la historia que se convoca un referendo para aprobar la constituyente y otro referendo para aprobar el proyecto de constituyente que redactará la asamblea. Esos son hechos democráticos inobjetables. Ahora, aquí hay un grupo minoritario que no quiere el cambio, que se resiste al cambio, que conspira contra el cambio. Pero también hay gente que si quiere el cambio... Y yo creo que eso sí puede andar en idea de dar un golpe. Alfredo, hay gente que si quiere el cambio, pero se asusta de repente cuando ve enfrentamientos, así estén podridos o no el resto de los poderes, enfrentamientos que muchas veces asustan a cualquiera y no me vas a decir que no. Bueno, yo creo que en las campañas electorales, como lo decía el presidente de la OEA, César Gaviria, hay momentos de crispación, momentos de tranquilidad, el termómetro sube, pero luego baja. Las campañas electorales son más o menos así. Y él contaba que mucho más ácida, pues, fue la batalla electoral en Colombia para elegir la constituyente. Lo digo aquí, todos los medios no... Sí, lo escuchamos, sí. Pero siempre es un susto, ¿no? Entonces la gente se pone a locurar y dice, bueno, de repente el hombre sí, de repente quién sabe si se le sale, no sé, le habla el demonito malo y no el demonito bueno. Pero ¿cómo va a dar un golpe de Estado un presidente que tiene el 80% de popularidad y tiene el apoyo a las Fuerzas Armadas? Bueno, pero... ¿Para qué? ¿Por qué no, pues? ¿Por qué no? Porque no es golpista, pues. Amén. Este, la pregunta que te había dejado Kiko antes en el aire de la lista número 2. Fíjate, yo intenté, tengo como tres días intentando conseguir la llave número 2, donde aparece Alfredo Peña, y no la conseguí. Ni en la prensa, esta me la dieron hace poco. No se consigue ni para remedio. ¿Tú la tienes? No. ¿Quién más está contigo en esa lista 2? Porque en la llave 2, porque ahora ya ni siquiera lo sé. Mira, hay gente muy importante. Allí está Tarek William. ¿Pero por qué están negreados? Está Guillermo García Ponce. ¿Por qué no negrearon? Está Aristóbulo. ¿Para decir negro por Aristóbulo? No, porque no están en ningún lado. Bueno, fíjate tú. Yo creo... Aparte de Aristóbulo. Fíjate tú, ¿cómo voy a estar yo negreado? Negreado, como dices tú. ¿Tú por qué tienes tu cantidad de cuñas? No, 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 no. Espérate un momento. Mi cantidad de cuñas no. Cuando yo tenía este programa era el de mayor rating, el de la televisión. Aquí. Cuando yo tenía mi programa por el circuito mundial, era el programa de mayor rating. Y cuando yo tenía mi columna en el nacional, era la columna de mayor lectoría en el país. Así que yo siempre he tenido popularidad. Pero hablando ahora, en este momento, estás apuntalado por la... Yo no vine, yo no vine de paracaidista. Y no vine al gobierno a buscar notoriedad. Ya la tenía. Ni a buscar dinero, ya lo tenía. Al contrario, en el gobierno lo que hice fue que abandoné mi familia y mis hijos. Y empecé a lesionar mi patrimonio. Esa es la pura verdad. Pero la gente olvida y sabe que es así. A veces uno puede aparecer y en seis meses quizás la gente te olvidó. Obviamente en este momento estás apuntalado por la publicidad. A mí no me... Y por una llave que nadie tiene. Pero entonces quiere decir, yo estoy apuntalado por una llave, ¿no? Que es el pellejo, como dice Kiko, ¿no? Que está en el desierto y que tú dices que nadie tiene. A pesar de eso... Pero digo, no, nadie la tiene, ni siquiera tú la tienes. Bueno, está bien, pues a pesar de eso yo tengo la primera popularidad en todas las encuestas. En las que hacen mis enemigos y en las que hacen mis amigos. Gracias a Dios y a la Virgen. Por cierto, me acaban de llamar del Zulia. Una encuesta que hizo el Bloque Zuliano. Tengo el 71% en el Zulia. Y en todo el país tengo el 70% en la última encuesta que publicó el diario El Nacional el domingo pasado. ¿De allá a la presidencia, Alfredo? Seguro. A la presidencia de la República. Ah, ese es otro cantar. Sin duda también. Ese es otro cantar. Pero si nosotros, diríamos, compartimos la línea doctrinaria, porque Chávez ha hecho de eso una doctrina, que el mandato del pueblo, el mandato del pueblo inapelable, el que gane la constituyente, el que tenga la mayor votación, será el presidente de la constituyente. ¿Por qué quisieras presidir la constituyente? Porque es un mandato del pueblo. No, no, no. Aparte que el pueblo quiera X y Y. ¿Por qué quisieras? Porque me siento capacitado, porque me siento competente, porque he trabajado toda mi vida y lo he hecho bien, y he tenido éxito en el trabajo. ¿Es verdad que hay una disputa con Miquelena por presidir la constituyente? Es que no, esa era una disputa con el pueblo y Miquelena no conmigo. Pero al mandato del pueblo, esa es la decisión a todo el pueblo. Pero al mandato del pueblo, saquemos al pueblo de que el pueblo elijo o no. Entre Miquelena, eso es como decamos el candidato de la presidencia de la república. Independientemente que el pueblo decida, los candidatos se enfrentan. Tipo Chávez a la romper, te pregunto. Tipo Peña y Miquelena, ¿hay un enfrentamiento por querer ganar la presidencia de la constituyente? Mira, en ningún momento... No existe. Y ojalá esto lo esté viendo Miquelena y su esposa, Yahaida. Jamás yo he tenido una discrepancia, una disputa, una desaveniencia con Luis Miquelena. Nunca. Qué bueno. Tenemos que ir al corte en una palabra. ¿Cómo se siente él estando en la lista dos, que la llaman la lista chimba? ¿Bien o mal? Yo me siento bien porque el 25 de abril, el pueblo venezolano... No me estás contestando. Yo tengo que contestarte, ¿de acuerdo? Me estás malviendo, te vas diciéndome que el pueblo... Pero ven acá, vamos a hacer una cosa. Tú eres un zorro viejo porque tú eres 25 años. ¿Por qué tú no contestas por bien, 12? Y me elimino yo ese problema. Porque te ya conozco. Entonces déjame contestarte pues. El 25 de abril, el soberano votó por una cláusula redactada, por cierto, por una comisión cuyo presidente era Chávez y cuyo vicepresidente era yo, la comisión constitucional. El pueblo votó una de las bases donde se dice que aquí hay candidatos nacionales y candidatos regionales. No habla de candidatos sectoriales. Habla de candidatos nacionales y candidatos regionales. Yo soy candidato nacional con el número 3 en todo el país, de norte a sur y de este a oeste. Por mí pueden votar en el centro, en los llanos, en oriente, en occidente, en donde existe un venezolano, en toda la geografía. Él puede votar por mí porque es un mandato soberano del pueblo en el referendo del 25 de abril. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo te sientes en la lista 2 que llaman a la lista chimba? Esa es la pregunta concreta. Bien, mal, estoy bravo, no me importa, me sabe, nada. ¿Cómo va a estar yo bravo si punteo todas las encuestas? Alfredo, no es que si punteas, que si estando en esa lista 2 que no tiene publicidad, que nadie tiene, que nadie conoce porque... Vamos, volvemos a lo mismo del principio, ok, la publicidad chévere, pero esa que es una cosa que sale del presidente o de la señora del presidente, la llave de Chávez, no estás. Pero ¿por qué tú dices que eso sale del presidente? Bueno, es la llave de Chávez, no me cambies el tema. No, 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 eso no sale el presidente. La lista 2 que la llama a la lista chimba. Eso salió del polo patriótico. ¿Cómo se siente? Perdón, es bueno. ¿Has dicho una cosa? ¿Qué dice MBR? No, espera tú un momento. Bueno, sí, ya voy para allá. Pero bueno, ¿qué te pasa hoy a ti? No, yo te... Pero ese no es tu carácter. Tú me estás evadiendo. No, no te voy a evadir. Pero has dicho una cosa que no es cierta. Eso lo aprobó el polo patriótico. No me vas a decir cómo te sientes. Ya te lo voy a decir. Eso lo aprobó el polo patriótico. A mí no me lo consultaron. Y no tenían por qué consultarme porque yo soy independiente. Yo no asisto a las reuniones de la directiva del polo patriótico. Eso tú tienes que preguntárselo. Mira, a Leopoldo Pucci, a Guillermo García Ponce, a Pedro Ortega Díaz, a Pablo Medina y a Luis Miquelena. Ellos son los que tomaron esa decisión. Ellos deben responder. Yo no respondo por los demás. Yo respondo por mí. Yo respondo por mí. Yo no fui consultado. No tenía por qué ser consultado porque yo soy independiente. No me quejo que no me hayan consultado. No era obligación de ellos consultarme. Como yo tampoco les consulto a ellos para emitir mis opiniones libremente en todas partes. Voy a traducir que no te importa entonces que te hayan puesto en la lista 2. La verdad que no. Ok. Esa es la respuesta. Sencillito. No me importa. Me es igual. Y si tú, una buena traducción. Qué bueno. Uno aprende contigo, chicos. José Vicente y contigo han sido las entrevistas más particulares de este programa. Qué bueno. Son dos hombres que ya predicen la pregunta y obviamente saben cómo salirse de la respuesta. Vamos a la pausa. Estamos conversando con Alfredo Peña, candidato número 3, candidato a nivel nacional. Ya ustedes lo saben por todas las puñas que hemos visto en prensa y en televisión y en radio también, ¿no? En radio también. Muy buena la de los peñonazos, chicos, por cierto. ¿Te gusta cuál? ¿Pero la de televisión o la de la radio? Bueno, la de... Es que no he visto. Pero tú sabes que la radio me sacaron a mí. ¿Puedo decir esto aquí? Claro, lo que tú quieras. Bueno. Esto es libertad de expresión. No, 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 chicos, porque tú viste aquí para los comerciales. Aquí hay libertad de expresión. A mí me consta en el canal. Y que tú y yo estemos conversando de esto... En 25 años que estuve aquí, jamás, ninguna de las autoridades del canal, ninguno de los accionistas del canal, jamás censuraron o de algún modo, este, diríamos, objetaron ningún programa mío aquí. Este es el canal donde yo he ejercido el periodismo con absoluta libertad de expresión. Y yo también soy muestra de ello siendo un pichón, pues, al lado de todos ustedes. No, no tan pichón no eres. No te puedo tampoco... Bueno, Alfredo, tengo seis meses en este programa. Tú no eres un bebé. Bueno. Tú eres un periodista, además lo haces muy bien. Gracias, hermano. Agradecido. Vamos a la pausa con Carlos Raúl Hernández, candidato nacional a la Asamblea, con el número 18. Venga la cuña que le hace una pregunta. Entrando y saliendo, Alfredo Peña. Éramos poco y parió la abuela, ¿no? Acaba de salir un grupo de periodistas del pueblo patriótico con una propuesta, según la cual crearían un Consejo Nacional de la Información basado en aquella vieja tesis de la información veraz. Ese Consejo Nacional de la Información estaría encargado así como de regular la libertad de expresión de los medios. Yo lo que le preguntaría a Alfredo Peña es si él va a apoyar esa propuesta de esos periodistas que entre ellos hay varios candidatos, colegas de él, del Polo. Yo conozco a Alfredo Peña desde hace mucho tiempo por sus denuncias, muchas de ellas fundadas a través de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación, en los cuales no había injusticia que se le escapara. No había abuso de poder, no había atropello, no había abuso por parte de los órganos del Estado que a él se le pudiera escapar, o no había maquinación de los partidos políticos, ¿no? La pregunta es si a él le parece que todo está transcurriendo hoy de una manera tan suave, tan sutil y tan apegada a la ley, que no merezca su crítica despiadada como en otro tiempo. Bueno, como diría el presidente Clinton, ¿todo está chévere en Venezuela? Bien, fíjate tú, hay un planteamiento que hace Carlos Raúl Hernández sobre un proyecto que hay por allí, dice él, ¿no? De unos periodistas del Polo, sobre la información veraz, etcétera, etcétera. Retomando aquello que Calderón ha planteado. Pues bien, mira, yo no puedo cambiar de opinión, nunca he cambiado de opinión. Así como hace 22 años, en un libro que yo escribí, que se llama Democracia y Reforma del Estado, planté muchos de los cambios que hoy, de nuevo, están en el tapete porque no los hicieron. Y no los hicieron porque las cúpulas que mandaron en Venezuela no quisieron hacerlo. Y no hicieron el cambio porque hacerlo significaría atentar contra ellos mismos, contra sus privilegios. Vender prebendas. Por eso no hicieron los cambios. Bien, en ese libro, aparte de la reforma del Estado, del sistema electoral y de la administración pública y de la justicia, porque en Venezuela entonces no había justicia y ahora tampoco hay justicia y donde no hay justicia no hay democracia. Yo planteaba allí el voto directo con nombre y apellido. Y yo sigo defendiendo el voto directo con nombre y apellido. Así mismo, cuando hubo aquí la cumbre iberoamericana que convocó Caldera, con el propósito de establecer allí una resolución sobre la información veraz, yo me opuse públicamente a eso de la información veraz. ¿Quién va a decidir la información veraz? ¿Quién es el funcionario, el burócrata que va a determinar cuál es la información veraz? El único que puede determinar cuál es la información veraz es el lector, es el televidente o el benevidente, es el radioescucha. Yo a eso me opuse vigorosamente y me opondré siempre. Propóngalo quien lo proponga. La información veraz es información. No hay quien pueda decir que algo es verdad o no en nombre de Dios o en nombre de nadie. Ahora, estamos tocando un punto, fíjate, interesantísimo. Información veraz, periodistas, periodismo. Tú eres un periodista por encima de todo, aunque ahora estés en una etapa más de político que de periodista. Carlos Raúl Hernández tocaba eso de que, bueno, de un hombre tan crítico como era Alfredo Peña, y ya solo hemos hablado en otras oportunidades, no hay ninguna crítica que se pueda hacer y a eso quiero plantear un poco lo que últimamente ha sido, de hecho tengo una, lo voy a ver de lo universal, una información que dice el CNP exige mejor trato a periodistas. Tienes que conocer un poco los enfrentamientos, ni siquiera enfrentamientos, un mejor trato a los periodistas. Esos enfrentamientos pasó uno en Táchira, pasó hace poco uno aquí, cuando le preguntaron al presidente algo que aparentemente le incomodó, acerca de los 90 millones que supuestamente estarían gastando el canal y la radio del Estado. En fin, ¿hay un sabor extraño entre periodistas y presidentes o eso es normal también? Bien, yo te puedo decir, Fausto, que yo estuve en el ministerio 116 días. Y contra mí se lanzó una campaña feroz, porque hay gente que cobra por dañar la reputación o por pretender dañar la reputación de gente honorable. No solamente me atacaron a mí, sino también a mi familia, porque cuando eso se hace en forma mercenaria, no importa el sentimiento, no importa la dignidad, no importa el honor de las personas. En la guerra vale todo. Bien, esa campaña se lanzó en forma inmisericordia en contra mía. Y yo me dije entonces, y digo ahora, yo prefiero la desmesura a la dictadura. Nunca llamé a un canal de televisión, nunca llamé a un periódico, nunca llamé a una radio, a pesar de que aquí era costumbre de los presidentes y de los ministros de las secretarías, llamar a los medios para hacer reproches, para hacer recomendaciones, para hacer sugerencias. Yo no hice eso, nunca. O sea, un ministro, un candidato, un presidente tiene que aguantar la pregunta que se le haga y contestar justamente para, bueno, salvarse o hundirse. Yo sobre ese punto te puedo decir lo siguiente, Fausto. He dicho que aquí no hay justicia. Yo creo que la sociedad debe encomiar la labor de un periodista honesto, responsable, que defienda los intereses nacionales, los intereses de la comunidad y los valores éticos y morales de la sociedad. Pero al mismo tiempo de esa sociedad debe execrar al periodista. La sociedad debe encomiar al periodista que hace una labor en función de los intereses nacionales, de la ética y de la moral pública. Pero al mismo tiempo debe execrar al medio o al periodista que vilipendia, que calumnia y que miente. Pero fíjate tú, esa sanción no existe, en Venezuela esa sanción no existe. A mí me dicen, Alfredo Peña, este, qué sé yo, robó un banco para hacer su campaña electoral. Yo tendría que confirmar eso antes de decirlo. Tú. Exacto. Tú, y yo también. Ajá, pero hay quien no confirma nada. Permíteme. Hay quien no confirma nada. Ajá, pero ven acá, y si yo lo confirmo, tengo que preguntárselo a ti para confirmarlo. ¿Qué? No. No, tú para decirme a mí que yo me robo un banco, tú tienes que saber dónde me lo romper. No, no te estoy diciendo que preguntaría, Alfredo. No, ¿qué es eso? Yo también puedo decir que tú eres narcotraficante. Se dice que tú robaste un banco, lo robaste. Ajá, yo te... Yo no te puedo contestar, tú tienes que decir, bueno, eso es invento de las cúpulas o eso es... No, no, tú no puedes decirle a un medio de comunicación que él compró ese medio con dinero en narcotráfico. Esa es una irresponsabilidad tuya. No, no, yo no estoy diciendo, fíjate, es una diferencia. No, no, no. Es una diferencia que tú como periodista lo sabes. No, señor, ¿cómo vas a decirle tú? ¿Cómo te vas a decir yo a ti que tú eres narcotraficante para que tú digas, ah, no, yo no soy? ¿Qué es eso? ¿Qué periodismo es eso? Te estoy preguntando. ¿Se dice, por ejemplo, Alfredo Peña, que tú negociaste de tal manera o por cuál? No, 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 ¿qué es eso de que se dice? No, si usted va a decirle a un agente que se robó un banco, tú tienes que ir a la prueba. El artículo 5 del periodismo dice que uno se reserva la fuente. ¿Qué fuente? No, 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 señor, usted no puede. Si a mí ese señor que está allí y me dice un dato tú, yo no puedo revelarlo y yo puedo decirle a ti sin revelarte la fuente. Entonces, él me puede decir a mí que tú mataste a tu mamá, pues. Yo le pregunto, ¿tú mataste a tu mamá? Ah, no, yo no maté a mi mamá. Exacto. ¿Qué periodismo es ese? ¿Punto? ¿Qué punto, chico? Pero ¿cómo que no? No, 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 perdóname, pero vas por mal camino. No, no, eso no es periodismo, en ninguna parte, no. Si a mí alguien me dice que tú mataste a tu mamá, yo le pregunto, ¿dónde, cómo, cómo la mató, de qué manera, quién era la mamá? Por Dios, va a decir yo, Fausto, ¿tú mataste a tu mamá? Ay, yo no la maté. Entonces siembro la duda, yo tengo que ir con evidencias. Eso no es así, Fausto, eso no es así. Perdóname, eso no es así. Cuando yo voy a eso, tengo que tener una prueba, un fundamento de lo contrario. yo estoy en forma irresponsable exponiendo al otro a la duda por lo menos, porque es la palabra del que preguntó y la palabra del que respondió pero es que no es la duda porque es la respuesta, tú ya tienes que ser contundente porque tú vas a decir, eso no puede ser correcto a mí no se me ocurriría decirle a nadie dice que tú robaste un banco no señor, no la prensa está siendo ligera entonces en este momento si procede así, sí pero aquí en estos últimos casos en los cuales ha habido aquí en Londres aquí en Estados Unidos que es donde hay más libertad de prensa pero es que el debate que está planteando el presidente con los periodistas sobre la ética pero es que eso es la ética tú me estás diciendo entonces que yo no fui ético al preguntarte algo no, no, no yo te repito cuando un periodista no solo cuando un periodista va a preguntarle a alguien cuando un periodista va a entrevistar a alguien debe prepararse para la entrevista debe saber lo que va a preguntar no puede estar improvisando mira, me conseguí a alguien ahí en la puerta y me dijo que tú eras ladrón fíjate tú aquí estuvo Carlos Andrés Pérez hace 3, 4 semanas por primera vez en un programa de televisión él reconoció que Cecilia Matos había sido y era su querida aquí lo dijo ah, pero yo no tenía pruebas tendría que haberlos visto a los dos en un determinado si tú no tenías pruebas hermano, yo nunca vi a nadie en ninguna parte pero por Dios, si Cecilia Matos se paseaba y mira flores por los jardines con los dos niños pero eso no implica ser la querida y tú lo sabes legalmente ah, entonces son hijos de otro bueno, pero estamos hablando de la luz pública por Dios, por Dios y yo no tenía pruebas para poder decirle bueno, pero las pruebas son los hijos ¿y cuántas veces lo negó él? ¿cómo? ¿y cuántas veces lo negó? porque mentía bueno, pero ahí está esa es otra cosa esa es la información vera yo no tiene que preguntarle y era irrespetuosa no, no es irrespetuosa ah, no ah, no, no vamos a perder tiempo por favor ¿cómo va a ser irrespetuoso decirle un señor que tiene dos hijos, chico? ajá por Dios eso no es irrespetuoso irrespetuoso es decirle a narcotraficantes sin que él lo sea bueno eso sea irrespetuoso o decirle que asastó un banco sin que lo haya asaltado eh, Alfredo Peña sigue siendo tan crítico como en otros tiempos si, fíjate tú que por ejemplo yo llegué al ministerio y a la secretaría y tomé una serie de medidas que en mi opinión eran medidas de cosas que allí se hacían que en mi opinión eran hechos de corrupción o no era un hecho de corrupción que existieran 500 interministeriales para 24 ministros ese era un hecho de corrupción por cierto, ¿qué pasó con los aviones? ¿se vendieron o todavía eso no se podía hacer? la ley no lo permite vender la ley no lo permite vender hasta ahora no ha habido una forma legal de venderlos todo está listo para venderlos pero la ley no lo permite ¿cuál es exactamente la trama? tú que conoces exactamente bueno, el procurador de la república todas las veces que yo lo llamo para decirle que hay que vender los aviones dice que legalmente hay impedimento ¿y cuál es el impedimento básico? bueno, no sé, el procurador sabrá aquí hay un entramado de leyes que han hecho los corruptos precisamente para evitar que se tomen medidas en función de combatir la corrupción o sea, compra fácil y deshacerse es un problema es difícil, Fausto ¿qué cosa, no? es difícil bueno, vamos a la pausa Alfredo, Luis Agüero lo ha leído escribió en feriado tú estuviste muchos años en la compañía anónima nacional bueno, Luis Agüero tiene una pregunta y con cierta picardía yo considero que el nombre de una persona es muy importante porque es su identidad si por ejemplo alguien más se llamara Luis Agüero yo me cambiaría enseguida el nombre y le pondría por ejemplo Luis Maragüero y creo que el problema de Alfredo Peña este que están entrevistando hoy no sé lo otro pues carece un poco de humor porque no es para ponerse tan bravo porque otra persona se llama igual que uno en definitiva es un derecho que tiene cualquier persona un consejo que le doy a Fausto Malavé trate de alejarse lo más posible en la entrevista que va a hacer esta noche no voy a decir que lo salpique porque eso también este hombre es muy airado y quizá se moleste con este comentario que yo estoy haciendo y eso pueda perjudicarlo a él este maravilloso aviso que dice jonrón con tres en base vota bueno yo lo voto ya Alfredo Peña primero ante todo se trata de un periodista y dice jonrón con tres en base ¿qué pasa ahí? en una base o en primera segunda y tercera si es que sabe de pelota son tres bases señor es jonrón con tres en base se comió una S ahí lo cual no es muy grave en última instancia porque parece ser que a pesar de todo eso las encuestas lo dan como número uno y no pierdo la esperanza de verlo vestido de pelotero con su jarreo su su careta recibiéndole los lanzamientos de esa curva endiablada que tiene el surdo de Varina ¿tu juega a béisbol? ¿cuándo muchacho juega a béisbol? hace unos cuantos años pero esa frase de jonrón con tres en base la dijo el presidente Chávez en la plaza Caracas en el acto que hizo recientemente y la tomé de allí porque me pareció una frase genial jonrón con tres en base y el tres eres tú exacto y el tres soy yo entonces de ahí surgió la idea con esto es que estás robando tres bases o es que estás en una de las tres no no o estás a punto de anotar jonrón con tres en base correcto todos los venezolanos saben lo que significa pero tú estás en una de las tres estás en las tres ¿cómo? no yo doy el ron ah tú eres el que de los ron claro ah que bueno mira bueno él decía antes que el mal carácter de Alfredo Peña yo he disfrutado mucho la entrevista pero mira tú chico eso es el mal carácter de Alfredo Peña será el tono de la voz chico en esta casa me conoce mucho muchos lustros aquí en estos días en estos días Cesar Miguel Rondón gran periodista gran intelectual buen amigo decía que había cambiado un poco la política en Venezuela porque resulta que antes los políticos este bueno eran suaves el tono más suave este refinados bueno Aristóbulo decía el otro día nos comentaba que desde que él había cambiado el tono del discurso era más popular que ahora bueno hablando más golpeado era más popular bueno pues yo no tuve que cambiarlo porque el que tenga una grabación aquí de mí hace 25 años verá que es lo mismo es cierto el mismo tono entonces decía este César Miguel que esto me lo comentaba a mí César Miguel que nos encontramos aquí en un restaurante en Caracas estaba Miguel Enrique conmigo por cierto ese día entonces decía César Miguel ahora resulta que las personas más populares es Chávez y Alfredo Peña cuyo tono de voz cuyo forma directa es fuerte aparentemente dura directa etcétera y es que cambió el país mira esos patiquines de la política están absolutamente desprestigiados porque no basta hablar bonito basta decir la verdad y hoy el pueblo no quiere que le hablen bonito porque ya se cansaron que estos individuos que hablan bonito estos patiquines de la política los engañaron les mintieron se burlaron del pueblo entonces prefieren hombres del pueblo como nosotros como Chávez y yo que venimos de un origen popular y que no andamos con medias tintas y que decimos las cosas como las dice el pueblo directo Francesca también está duro y curvero en ese tono y por cierto ayer bueno parece que le hicieron un atentado ¿qué opinas de eso por cierto? ¿de qué? a Francesca allá en Carabobo que le hicieron un atentado unos nipples y entraron y dijeron viva Chávez viva Chávez en la universidad de Carabobo bueno primero las autoridades tienen que investigar y ver de dónde vienen esos encapuchados tenían hasta una blazer chicos los encapuchados son encapuchados de lujo para luego determinar quién fue el autor del atentado ahora bien con los encapuchados yo he estado en desacuerdo toda mi vida toda mi vida los he combatido cuando se paraban allí de los de la central y los electorales todos los encapuchados bueno estos son más cínicos porque estos que se metieron a la constituyente decían que la constituyente apestaba decían que eran las siete plagas de Egipto y ahora andan apuraditos comprando un ticket a veces se montan en el tren de la constituyente yo creo amigos encapuchados de la constituyente que ya el tren partió para ustedes pero Cerra Carmona parece que un poco oyendo tus palabras y las del presidente ahora está poniendo AD en sus avisos no ahora no lo puso desde un principio si bueno yo lo he visto ahora lo puso desde un principio y creo que desde ese punto de vista Cerra Carmona está dando la cara por su partido y a mi me gusta la gente que da la cara no la gente que se encapucha de verdad da rabia uno ve la cosa la gaceta electoral y de verdad que da rabia que uno vea ok la gente de Quinta República por ahí uno solo creo que es en Mérida que lo digo el presidente en estos días con AD Copé y el resto nadie tiene logo no no ninguno solamente Causa R Causa R el único que tiene logo de los partidos que aluminaron a Venezuela el único que tiene logo es Cerra Carmona y no y el de Mérida que tiene AD Copé apoyado creo que creo que es en Mérida bueno no sé pero el secretario oral se fue al exilio se fue para la Amazonas se llama Alfonso Herrera y el secretario de la fracción parlamentaria el secretario oral de Copé se fue al exilio yo no sé si por fin es que es del estado de Roraima o del estado de Amazonas y el otro el jefe de la fracción parlamentaria de AD se fue a la PURE yo no sé si es de la Arauca del agua allá o de la Arauca del agua acá es cierto que hay un ministro en el gobierno y ustedes tienen que hablar porque entre ministros se habla en las reuniones antes y después de los gabinetes de los consejos de ministros que hay un ministro que aceptó estar en el gobierno nada más porque era su posibilidad su chance de acabar con los adecos de la faz de la tierra ¿un ministro? ajá Dios mío yo no sé quién será un sabonarola una cosa de esas no no no, no te pregunto si sabes es un chisme fíjate es un chisme y yo me enteré y te lo he preguntado a veces y tú lo sabes bueno no sé por Dios mira chico aquí no hay que olvidar que hace poco tiempo el 92% de los venezolanos votaba por Adeycopay y ese inmenso caudal de votos lo perdieron ellos porque provocaron esta tragedia que hoy vivimos y porque engañaron al pueblo y porque tenían mayoría en los consejos municipales en las alcaldías en las gobernaciones en las asambleas legislativas en la procuraduría en la fiscalía en la contraloría en la corte suprema en el consejo de la judicatura en el congreso y en el gobierno y no quisieron hacer los cambios porque los cambios hubiese sido cambiar el sistema político y entonces eso implicaría que ellos renunciaran a sus privilegios por eso no hicieron los cambios pues bien ese pueblo que en noventa y pico de por ciento votó por Adícopay ahora va a votar por el cambio yo no tengo ninguna duda que las fuerzas del cambio tendrán una inmensa mayoría en la asamblea constituyente la tarea que hay por delante Fausto es titánica es la tarea de reconstruir a Venezuela y esa tarea de que no vaya esa mayoría y esa tarea de reconstruir esa tarea de reconstruir a Venezuela solo es posible incorporando no solamente a aquellos que militan en el polo patriótico sino a millones de venezolanos que queremos el cambio que estamos comprometidos con el cambio que estamos comprometidos con el presidente Chávez pero que no militamos en ningún partido político Arias Cárdenas ayer en la silla constituyente con Oscar Llanes decía una cosa muy interesante que quisiera que tú que estás más cerca del presidente nos dijeras si sí o si no ponte que realmente el polo alcance la mayoría en la constituyente después va a negociar con el resto del país o sea o la oposición o como se llame o realmente va a ser aquí derrotados y triunfadores que se debe hacer bueno mira la negociación yo soy partidario de la concertación ok llamemos la concertación ok bien ahora si esa concertación es para repetir las concertaciones que hemos tenido 40 años no estoy de acuerdo con esa concertación porque aquí siempre se han concertado siempre se han concertado para mantener un sistema de privilegios en el mejoro de la nación siempre se han concertado para provocar cosas como esta amigo Fausto en los últimos 20 años el ingreso per cápita del venezolano cayó en 25% solo superado por 3 de los países más deprimidos del África en el gobierno de Caldera la inversión en educación y en salud pública cayó en el gobierno de Caldera en un 30% el ingreso per cápita en un 9% la iglesia dijo durante el gobierno de Caldera que la pobreza pasó a 80% y estaba en 45% es decir que casi se duplicó la CTB entonces ahora habla poco pero entonces decía que el desempleo era del 18% recibieron una moneda en 4.30 y la destruyeron y la colocaron en 600 bolívares por dólar las tasas de interés el año pasado estaban en 80% hoy están creo que en 30% entonces como tú comprenderás ¿verdad? eso no puede olvidarse y yo espero y aspiro que el pueblo el 25 de abril el día del golpe de estado porque un golpe de estado que va al pueblo pero con votos la gente no olvide lo que aquí ha acontecido no puede tener la memoria tan fresca porque aún la tinta está fresca de todo cuanto dijeron y no prometieron hay que fijarse muy bien creo que es muy selectivo y la gaceta en algunos casos no ayuda mucho imaginarse a las personas yo estuve leyendo esta gaceta pero tú no te fijaste que en esta gaceta apenas el 8% son mujeres pues bien el 8% son mujeres yo creo que debe haber una tenía que haber una mayor participación de mujeres y te voy a decir una cosa para que hagan mejor las cosas no un momentito no porque las mujeres sean del sexo femenino porque esta no es una competencia de sexos si lo planteáramos como una competencia de sexo estaríamos discriminando a la mujer si así lo hiciéramos estaríamos discriminando a la mujer no señor yo lo planteo porque aquí hay mujeres talentosas competentes eficientes valientes y capaces y ojalá llegan en todas las mujeres que están mucho más talentosas y mucho más eficientes que algunos de los individuos que yo veo ahí que yo veo ahí que no tienen ninguna trayectoria y que no los conocen sino en su casa incluyendo Reina Lucero y con eso nos vamos al corte Reina Lucero una gran una gran folclorista como para ir a una constituyente como para ir a una constituyente está en el azago no en el caso de Reina como para ir a una constituyente y porque no puede ir a una constituyente una persona que ha puesto en alto el folclor nacional y la música popular allá hay algunos bandidazos y Reina Lucero que yo sepa no tiene en su trayectoria ningún hecho que la pueda indicar ni mucho menos de corrupción pero te digo una cosa yo aspiro que en el próximo congreso para el cual yo voy a pedir el nombre y apellido para la elección que se elija el próximo congreso por nombre y apellido la mujer por sus méritos por sus valores por su capacidad por su eficiencia y su honestidad vaya en una mayor proporción al próximo congreso por sus méritos no por su sexo estamos a la pausa Alfredo Peña y esta va a ser la última parte nos queda pendiente hablar de tus propuestas a la constituyente que me explique quienes son los zánganos del congreso lo que dice es una de las cuñas y este es un muchacho chico que promete Leopoldo López Mendoza muchacho porque bueno es mejor que yo candidato a la constituyente por el estado de Miranda con el número 48 tiene un planteamiento para ti yendo y regresando señor Peña usted ha vendido su candidatura como una candidatura que va a batir la corrupción pero todavía no nos ha dicho a los venezolanos cuáles son esas propuestas concretas que a través de la reacción de una nueva constitución y el proceso constituyente van a llevar a que en Venezuela exista menos corrupción ¿cuáles son esas propuestas? señor Peña estamos a pocos días de decidir el alcance de la asamblea nacional constituyente el país todavía se debate si la asamblea va a ser originaria o va a tener como única función la reacción de una nueva constitución ¿cuál es la posición de Alfredo Peña y cuál va a ser el alcance de la nueva constituyente? lo que dice López López hay que sumarle que la corte está citado como se quiera ya acaba de reiterar lo recuerdo hoy en el diario de Caracas que la constituyente no va a ser originaria pues bien, mira yo leí hoy no leí el diario Caracas pero leí el Nacional y el Universal y otros periódicos ahí no dice eso de todo modo pero ya la corte lo había dicho independientemente que le hagamos caso de la corte la corte no lo había dicho que no va a ser originaria de aplicarte lo que hizo la corte nosotros hicimos unas bases que votó el pueblo el 25 de abril donde en una de los artículos en el 8 decía cuyo carácter será originario la corte mandó a suprimir eso pero no mandó a poner cuyo carácter no será originario ahora fíjate tú mira si es una originaria entonces para que hicimos todo lo que hicimos para ser una constitución no eso la ha podido hacer perfectamente el congreso no porque lo que se ha mantenido es que el congreso nunca ha tenido voluntad no, si lo ha hecho ya la constitución que tenemos la hizo el congreso bueno, pero él se sentió o si no y basada en la de Pérez Jiménez si te pasaba si queríamos hacerlo más amplio convocábamos una asamblea constitucional para hacer la constitución pero no una asamblea constituyente en todas partes del mundo y así lo dice la doctrina jurídica las asambleas constituyentes para reconstituir los poderes públicos pero en Colombia por ejemplo la corte dijo si es originaria pero la corte de aquí dice que no la corte de aquí yo quisiera ver donde de manera expresa dijo que no porque lo que yo conozco es la sentencia no está la sentencia de la corte donde simplemente dice donde donde habíamos puesto nosotros cuyo carácter será originario eso lo quitó pero no puso cuyo carácter no será originario bueno lo escucharemos el lunes cuando se elija la constituyente en todo caso veremos cuando se instale la constituyente en Colombia por ejemplo Fausto la constituyente marchó en paralelo con el congreso durante un laxo y después lo disolvió y después lo disolvió disolvió esa es la palabra porque hay gente que dice hay que eliminar el congreso eliminar el congreso establecer una dictadura y yo nunca estaba de acuerdo con ningún tipo de dictadura ni de derecha ni de izquierda ni Fidel Castro ni Pinochet yo nunca estaba de acuerdo con ningún tipo de dictadura ahora bien hay que sacar entonces a los zánganos del congreso quienes son los zánganos los zánganos como todo el mundo sabe son los que nos trabajan y hay unos señores que son senadores y nunca van al Senado pero tú te referías particularmente a los expresidentes que son los o a otros más no bueno hay muchos más zánganos ahí ah no hay otros zánganos pero y se llega a ser zángano ¿por qué? porque no trabajas no trabajas y te pagan eso le puede pasar a cualquiera de cualquier partido no a cualquiera no a cualquiera que esté de la teta del Estado de la teta del presupuesto pero cualquiera puede pegarse la teta no señor a cualquiera que esté en la teta cualquiera puede pegarse búscate a alguien que se pegue a la teta de Benevisión o a la teta de otro canal pero la del Estado que es a la que todo el mundo se pega no no mira a la teta de la empresa privada no se pega a nadie caballero por eso tú demandas al Estado el Estado casi siempre pierde demanda a la empresa privada y casi nunca pierde por ponerte el ejemplo eso no tiene que ver con lo que estamos hablando lo que estamos hablando es que en el Estado se refugia un grupo de zánganos de reposeros de vagabundos esa es la verdad y eso es el Estado y por eso es ineficiente que los hay en todos lados en la empresa privada menos ven tú a no trabajar aquí a ver si vas a cobrar yo trabajé aquí pregúntale a Yubiri pregúntale a Chirachun a ver si aquí le pagan la gente sin trabajar mi pregunta es si los puede haber en todos los partidos puede haberlos pero desgraciadamente el Estado venezolano se ha convertido en un seguro de paro ahí hay una cantidad de gente que no trabaja fichas de los partidos clientelismo de los partidos la empresa privada es más eficiente porque el ojo del amo engorda el becerro caballero y la empresa privada se rige por productividad ese es el punto y el Estado parecerá que no tiene no amigo porque es que el capital no es una casa de beneficencia el capital invierte para que produzca ganancia y cuando el capital va a un país el capital exige garantías seguridad jurídica tú te imaginas que tú vayas a un país que no es el tuyo y metas 100 millones de dólares sin saber que es lo que va a pasar entonces resulta que viene un alcalde y empieza a matraquearte y viene un concejal y empieza a matraquearte y ni hablar de esas asambleas legislativas que tienen el Oscar en matraca por eso por eso yo voy a proponer la constituyente y le respondo un poco a la pregunta voy a proponer que aquí haya seguridad jurídica garantía económica para la libre iniciativa aquí hay que respetar al hombre que trabaja porque cuando un individuo expone 100 millones de dólares está exponiendo su capital y él no puede exponerlo a libre albedrijos de unos señores que le cambian la regla del juego cada vez que le da la gana y por eso la inversión no quiere venir a este país y no solo por eso lo decía Jeffrey Sack este que vino antier que creo que es el jefe del departamento económico de la universidad de Harvard él decía no vendrá gente aquí mientras la constituyente no termine sus labores ¿por qué? porque algunos empresarios venezolanos y extranjeros que de ahí salga un engendro que les dé por expropiar a todo el mundo entonces hay que dar garantías de que de esa constitución lo que va a salir es garantía para los trabajadores y sus derechos sociales y sus derechos laborales libertades públicas libertad de prensa por encima de todo y al mismo tiempo que tú garantizas los derechos sociales a los trabajadores y los derechos laborales a los trabajadores tú tienes que garantizar la libre iniciativa la libertad económica y las reglas del juego con rango constitucional de tal modo que a ningún funcionario de ninguna jerarquía se le ocurra de repente cambiar las reglas del juego porque si nosotros no le damos garantía a los inversionistas venezolanos y extranjeros aquí no vendrá el capital privado y este país se va a arruinar más de lo que está yo no conozco ningún país en la tierra y si tú conoces uno me lo dices yo no lo conozco y ando preguntando a ver si alguien conoce un país de la tierra que haya tenido éxito sin la participación decisiva del capital privado que me digan uno yo sí conozco países que han tenido éxito con la participación del capital privado y te los voy a nombrar Holanda Bélgica Suiza Estados Unidos Suecia allí no a nadie le ha dado por expropiar a la gente por matraquear a los empresarios por cobrarles peajes por cambiarle la regla de nuevo tenemos que ir Fausto a un estado moderno y eficiente eso no significa que el estado esté ausente el estado tiene que estar presente para garantizar precisamente que no se establezca aquí un capitalismo salvaje como el que hemos tenido para que se respeten por ejemplo la seguridad industrial para que se preserve el medio ambiente porque aquí no solamente las empresas privadas contaminan el medio ambiente ahí tienes tú las empresas de Guayana con 350 millones de dólares en pasivos ambientales porque no se ocuparon de preservar el medio ambiente ¿se podrá hacer algo en la constitución Alfredo tú que eres un defensor caramba reconocido pues de la independencia de PDVSA para que no sea caja chica de los gobiernos ¿se podrá hacer alguna constitución para que PDVSA no esté apagando fuegos? yo siempre he dicho que PDVSA no es no es una caja de beneficencia ni es tampoco una caja para los partidos así como para construir parques creo que una vez lo dijiste sí, sí lo repito no, no, no lo repito déjame repetir no lo leas mira aquí el señor Yusti se dio a la tarea de sevejizar PDVSA entonces resulta que PDVSA pero quisiera que me lo compararas con que de repente PDVSA ha ayudado a financiar un poco el plan Bolívar 2000 bueno, yo no tengo ningún problema en opinarte de eso pero déjame que te diga lo que dije antes Yusti se empeñó en sevejizar a PDVSA ¿qué hacía la CBG? bueno los aviones de la CBG las finanzas de la CBG los recursos de la CBG aparte de hacer carreteras hospitales este y poner la luz y el agua y todo eso aparte de eso financiaban los partidos políticos lo mismo hizo el señor Yusti y aquí lo dijimos muchas veces y comprueba una vez sacamos aquí una revista en la revista el gobernador de entonces Denis Balsa de Anzuati que decía los jefes de PDVSA me acompañaban a mí hacían propaganda conmigo y me ayudaban y ahora como no los complazco no me acompañan crearon una cosa que llamaban el DAO desarrollo armónico de oriente donde le daban real a los partidos políticos principalmente a los adecu y a los copellanos nos queda un minuto ¿podremos hacer algo en la constitución para que eso no siga ocurriendo? ¿más allá de lo que eso ha pasado ya? no, no es que no hay constitución pero te digo yo no sé vas a plantear algo en la constitución PDVSA es una empresa productiva está hecha como empresa productiva no es una empresa de servicios públicos PDVSA debe dedicarse a ser eficiente el Estado cobra los impuestos y con los impuestos el Estado perfectamente atiende la salud la educación la infraestructura y más yo te digo ¿y por qué PDVSA entonces ayuda ahorita para la parte del plan 2000? una situación de emergencia tengo entendido según lo declaró Mandini una situación de emergencia y espero que sea de emergencia y que no se acostumbren para repetir los visos del pasado espero que sea una situación de emergencia porque de otra manera yo creo que eso no debe continuar lo tenemos que despedir te recibiremos aquí otra vez la cuarta vez en el programa como presidente de la constituyente si el pueblo lo decide aquí estaré si por mandato del pueblo yo saco la mayoría aquí estaré contigo Fausto con muchísimo gusto tú eres un gran periodista no eres tan joven como tú crees tampoco no eres un bebé pero eres un periodista de las nuevas generaciones y haces muy bien tu trabajo yo te felicito de veras voy a utilizar ese sonido tuyo cuando haga mis promociones como tú utilizas a Chávez para hacer la tuya utilízalo no tengo ningún inconveniente por cierto que te voy a decir una cosa ahí está a mí el consejo electoral sin darme derecho a la defensa no me escucharon no me dieron derecho a la defensa yo tenía una cuña en la radio de 10 segundos 10 segundos donde Chávez decía que yo iba como su abanderado a la constituyente donde Chávez recordaba la batalla de Mucuritas donde Páez le entrega la lanza a un capitán para que vaya a librar la batalla para que vaya a liberar la batalla victoriosa la batalla final donde Chávez dice entre otras cosas que me conoció a mí en la confrontación y donde Chávez dice allí mismo en esa misma este bueno en eso de despedida donde él dice que yo soy un tanque para lograr la victoria el 25 de julio y así será lograremos la victoria el 25 de julio el pueblo votará masivamente por la gente del cambio amanecer y veremos regresarás al gobierno después de la constituyente todo depende de lo que pase en la constituyente ok esperaremos entonces gracias Alfredo como siempre un placer hoy disfruté mucho aunque tú dices que te cansé pero disfruté mucho yo venía cansado ok a ustedes amigos muchísimas gracias buenas noches esperarte que tenemos que despedir y pasar los créditos por encima de nosotros gracias y será hasta la semana que viene sin deserras bueno ya sabremos que pasó con la constituyente buenas noches y y y y y y y y Gracias por ver el video.